Ok, ahora sí, puedes empezar Liliana. No, créanme que ayer fue nocea día, para mí todo el bendito día, todo el día. Ya comprendí lo que es sufrir todo el día, no tener internet. Bueno, empezamos. Buenos días compañeros y profa, bueno, el día de hoy les voy a estar impartiendo el tema 3, uno de los tantos temas del tema 3, y si mal no recuerdo, es probable, a mi compañero Carlos le tocó explicar sobre las tasas de interés, pero para entrar en contexto, recordemos que la tasa de interés nos dice el costo que representa obtener dinero en préstamo, y se expresa como un porcentaje del capital por unidad de tiempo. Los factores adicionales que afectan las tasas de interés, ese es uno de los temas que les voy a venir a dar, son las tasas de interés fluctúan como resultado de cosas que hace la Reserva Federal para mantener la economía estable. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y tiene dos objetivos principales, mantener los precios estables y fomentar la creación de empleos. Bueno, más que nada la creación de empleos es cuando muchas personas no tienen trabajo, lo que hace esta Reserva Federal es intentar promover la creación de empleos al disminuir las tasas de interés y mantener los precios estables, es decir, asegurarse de que la inflación no se descontrole. Los aspectos que influyen en la tasa de interés, la inflación lo que quiere decir es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo del tiempo. Si es alta, las tasas de interés tienden a elevarse. La FED, la Junta de la Reserva Federal, a menudo sube o baja las tasas de interés en función del estado de la economía. Comunidad internacional. Si los inversionistas internacionales traen una cantidad significativa de dinero hacia el mercado, se complementan las fuentes de dinero nacionales. Si los inversionistas pierden la confianza internacional y dejan de invertir, sucede lo contrario. Esto hace que las tasas de interés bajen. El riesgo. Todo financiamiento corre el riesgo de no poder cubrirse. Por ello, las entidades financieras lo que hacen es aumentar la tasa si consideran que invertir en algún proyecto implica más riesgo que otro. Más que nada, lo que el riesgo se refiere es la probabilidad de perder dinero. Esto se mide con el concepto de volatilidad, que la volatilidad es la rapidez con que cambian los precios y magnitud de estos cambios. La tasa de fondeo de las instituciones financieras. Porcentaje establecido para obtener fondos que las entidades financieras se prestan entre ellas y representan también una tasa de referencia. Tipo de cambio, expectativas de inflación al alza. La incertidumbre de la negociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, TLCAN y la sucesión presidencial en México. Estos son los tipos de cambio que afectan aquí a las tasas de interés en México. Los más comunes. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. TLCAN. Así, TLCAN. Ok, seguimos. Precios de gasolina y gas LP alza de los precios del petróleo a nivel internacional que afecta principalmente a los países consumidores de este combustible. Bueno, aquí hay que recordar que México es productor de petróleo, pero también compra en el exterior 6 de cada 10 litros de gasolina que consume. Entonces, aquí también nos afecta. Ok, digamos que de antes, anteriormente en los sexenios pasados, sí nos afectaba. Ahorita digamos que no nos está afectando tanto eso. ¿Por qué? Porque ya México ya no le está vendiendo tanto petróleo a los países que de antes le exportaba o de antes les vendía el crudo. Ahorita ya es menos, ¿no? También en ese tipo de cosas han cambiado algunas cositas. Bueno, seguimos. Liliana. Los organismos que influyen en la tasa de interés. El Banco de México es el organismo que usa la tasa de interés para controlar la economía. Para frenar la inflación, el organismo puede recurrir al aumento de la tasa. Mientras que, uy, aquí no veo, al bajarla permite enfrentar una eventual. Un incremento en la tasa de interés por parte del Banco de México provoca un aumento en las tasas que pagan las empresas o personas físicas. Influye en los financiamientos que no son de tasa fija, sino variable. Aquí sucede una recesión económica. Y recordemos que una recesión es una decadencia de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Otro factor que toma en cuenta el Banco de México para determinar la tasa de interés es la tasa que a su vez fija la Reserva Federal de los Estados Unidos. Debido a que cuando este organismo aumenta su tasa, el mercado estadounidense se vuelve más rentable, por lo que para evitar una fuga de capitales en el país, el Banco de México replica esta misma medida. ¿Qué es lo que pasa cuando sube o baja la tasa de interés? La tasa de interés que fija el Banco de México es utilizada como tasa de referencia por todas las entidades financieras e impacta directamente sobre las tasas de interés que pagan las personas y las empresas por los financiamientos solicitados. Aunque una mayor tasa de interés, el ahorro se vuelve atractivo y el consumo disminuye considerablemente. Es el momento en que las empresas adquieren menos equipo y optan por realizar menos inversiones debido a que el crédito resulta más caro. Todo lo contrario aparece en un escenario donde la tasa de interés baja, ya que supone un buen momento para las empresas solicitar nuevos financiamientos que les permiten crecer, contratar o adquirir un nuevo equipo de trabajo. Ok, ¿qué es lo que sucede aquí? Como aquí bien claro nos está diciendo, que cuando la tasa de interés baja es cuando muchas empresas tienden a adquirir préstamos bancarios o financiamientos, buscan la manera de adquirir algún, por parte del Banco de México, que les otorgue préstamos. Más que nada bien pueden ser para implementar o hacer, adquirir más empleo o hacer más empleos o bien para adquirir los que son nuevos equipos de trabajo o con lo que les haga falta. O si supongamos que si necesitan un financiamiento para cierto, un ejemplo, una procesadora, si se dedica a la, ¿cómo se llama? Si se dedica a hacer alimentos y tienen alguna procesadora que ya está en un poco mal estado, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan el financiamiento donde ellos pueden adquirir un préstamo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está baja. Ok, seguimos Liliana. Riesgos y tasas de rendimiento. El riesgo es una medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión. En contraparte, el rendimiento total es la ganancia o pérdida total de una inversión en un cierto periodo de tiempo. Los rendimientos fluctúan por el tiempo y la inversión. Se utilizan tres categorías para describir cómo las personas reaccionan ante el riesgo. Aversión al riesgo. Preferir inversiones con menos recibo antes que inversiones de mayor riesgo con una tasa fija de rendimiento. Neutral al riesgo. Elegir inversiones considerando únicamente los rendimientos pasando por alto el riesgo. Y búsqueda de riesgo. Elegir inversiones con el riesgo más alto dispuestos a sacrificar el rendimiento esperado. Aquí vamos con los tipos de riesgo. Un riesgo diversificable. Parte del riesgo que puede ser eliminado mediante una diversificación apropiada, donde eventos malos en una empresa pueden ser compensadas con eventos buenos de otra. El riesgo no diversificable. Parte del riesgo que no puede ser eliminado mediante la diversificación, ya que se trata de riesgo de mercado. Bueno, como podemos ver aquí la diferencia entre estos dos, el no de diversificable está fuera de nuestras manos, porque puede ser causado por guerras, inflación, recesiones, tasas de interés altas, etc. En cambio, el diversificable, ese sí que tenemos la opción de hacerlo menos pesado, porque son por pleitos legales, huelgas, comercialización, etc. El riesgo crediticio es cuando la economía se recesa y las empresas en promedio tienen más dificultades para cumplir con el pago de sus deudas. Se incrementa el riesgo. El riesgo del país cuando en el mercado internacional activos nacionales son percibidos por los inversionistas extranjeros como más riesgosos. Esto recordamos que es de los inversionistas extranjeros que ya les comenté hace un ratito. Tenemos una fórmula para la medición del riesgo total. La desviación estándar, que es el promedio de variaciones del precio, se define como una medida de dispersión. Cuanto más dispersa, más variación y por lo tanto más riesgo y a la inversa. Permite medir el riesgo, además de identificar qué tan arriba o abajo se encuentra el valor real en la relación con el valor esperado. El coeficiente de variación evalúa el riesgo en situaciones donde las inversiones difieren con respecto tanto a su monto total de riesgo como sus rendimientos esperados. Esas son dos de las fórmulas más comunes para el riesgo. Ahora en tasa de rendimientos. Una tasa de rendimiento es la ganancia o pérdida neta de la inversión. Ya lo había explicado. Y al calcular la tasa de rendimiento está determinada por el cambio porcentual desde el comienzo del periodo hasta el final. Las características son que la tasa de rendimiento se utiliza para medir la ganancia o pérdida de la inversión a lo largo del tiempo. La métrica de error se puede utilizar en una variedad de activos desde acciones hasta abones, bienes, raíces y art. Los efectos de la inflación no se tienen en cuenta en el cálculo de la tasa de rendimiento simple, sino en el cálculo de la tasa de rendimiento real. La tasa interna de rendimiento toma en consideración el valor temporal del dinero. Aquí por último, una fórmula para calcular la tasa de rendimiento. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, que para usarla sería el valor actual menos el valor inicial sobre el valor inicial por 100. Esto es para sacar el porcentaje. Por ejemplo, la compra de una casa que se compró por 250 mil. Ese sería su valor inicial. Se tiene que poner donde dice valor inicial. Se quiere vender y después de hablarlo con el agente inmobiliario, se deduce que su precio ahora es de 335 mil, o sea, su valor actual. Se pone ahí y lo que se hace primero es lo de los paréntesis, que sería 335 mil menos 250 mil sobre 250 mil por 100. Ahí nos da un resultado de 34 por ciento, que sería su tasa de rendimiento. Digamos que vendría siendo como la tasa de ganancia, lo que le está ganando a la venta de la casa. Así es. También se puede con esa misma ecuación calcular la pérdida. Ok, muy bien. Y bueno, ya por último las preguntas. ¿A quién se las vas a hacer? Dejibeo las víctimas. Bueno, a ver a Carlos, la primera. Carlos, a ver Carlos, Fidencio. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Tu primer víctima. Sí. Aunque los objetivos principales de la Reserva Federal sería mantener los precios estables y fomentar la creación de los empleos. Sí, muy bien. Muy bien, Carlos. La siguiente. Janet. ¿No está? Sí, mandé. La segunda. Tipos de cambios que influyen en la tasa de interés de México. Ok. Sería la inflación y el tratado de libre comercio. Así es. Ahora la tercera pregunta. A ver a Kevin. Kevin. No está. Bueno. Ana. Mande. La tercera pregunta. ¿Qué es el riesgo? Ay, espérame. Acuérdense que deben de tomar nota de lo que se está haciendo porque lo tienen que subir a la misma pestaña. Acuérdense. Se me pasó a decirles. Si no, si no lograron este, escribir nada, lo pueden escribir al ratito. ¿Ok? ¿Es el riesgo de la tasa de interés? ¿Mande? ¿Es el riesgo de la tasa de interés? El riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la pregunta. Era, era esta. ¿Es el riesgo final? Bueno. La siguiente, Cristal. ¿Dónde? Cristal. ¿Qué es una tasa de rendimiento? Ah. Ahí voy. De rendimiento, ¿verdad? Sí. Es como, bueno, lo que ya entendí es como un indicador que mide como que la rentabilidad de una inversión. O sea, de lo que compraste, por así decirlo, como una casa. Creo que ya entendí. Ganancia o perdida. Sí. Exacto. Y por último, a ver, Leslie. Buenos días. Buenos días. ¿Tipos de riesgos? Diversificable, no diversificable, crediticio y riesgo de país. Sí. Muy bien. Sería todo. Muy bien. Profe, mándeme. Ah, respecto a esto de la tarea, a como pues le acabamos que entregarla el día de ayer, pero pues no hubo clases. Lamentablemente, entonces, ahí dice, o sea, sin entrega. No nos va a contar eso, o sea, no nos va a afectar. No les va a afectar porque ya fue error mío. ¿Pero sí la entregaron? No, pues no teníamos las presentaciones. Ok. Sí, pues la van a subir. La van a subir. Ya aquí yo no les, no les, no, yo voy a ver la calificación aquí. Pero sí súbanla, tienen que subir su tarea. Ahorita también la van a, lo que se está haciendo ahorita, acuérdense que están haciendo, deben de hacer lo mismo que se hizo la otra vez. Escribir los puntos más interesantes, como en esto que acaba de hacer su compañera, dijo varios puntos bastantes interesantes. De qué son la tasa de rendimiento de interés, lo que son los riesgos, de qué riesgos hay, de cómo tiene el valor, de cómo calcular la tasa de interés, el porcentaje a ganar, la ganancia, o bien puede ser la pérdida. Tocó varios puntos interesantes, Liliana, aquí. ¿Quién es el banco el que está encargado de lo que es la economía de México? Mándeme. Mándeme. Ah, sí, la expresión es pasada, ¿le puedo entregar las preguntas? Es que yo no tenía internet cuando le dije y no pude. ¿Dice si lo puedo entregar ahorita? Sí, sí lo tienen que pasar. Yo les digo, si ustedes entregan sus tareas, no pasa nada. Yo soy de las que recibo las tareas. Claro, no tienen el mismo puntaje, pero pues sí las recibo, ¿sí? ¿Ok? Ya estoy entendiendo cómo estén. El chiste, aquí el detalle es que ustedes entregan sus tareas. El detalle es que ustedes no se perjudiquen en cuestiones de calificaciones. ¿Por qué? Porque si en algún caso llegan a faltar en una clase, pues con la tarea lo podemos justificar de que pues te tiene, póngale, me falté tres clases, pero yo tengo todo entregado a mis tareas y pues tiene puntaje y tiene porcentaje. Ahí me puedo recuperar a tener una baja calificación, ¿sí? Se acuerdan de que yo les dije que el examen, lo que ustedes saquen en su examen no va a ser su calificación final. Así me pueden sacar un 10 en el examen, pero si no tienen asistencia, si no tienen entregadas tareas, pues todo eso varía. Sí, es lo que quiero que ustedes tengan siempre en mente, que no se vayan con esa idea de decir, es que ya saqué un 10 en el examen y eso es lo que yo voy a tener. No, ustedes deben de tener todas sus actividades. Acuérdense que siempre les he dicho, las actividades se califican al 100% o depende cómo venga el trabajo. Si se han dado cuenta, yo a veces se los mando con un 90, un 95, pero ya dependiendo la calidad de su trabajo que me están entregando. Ya dependiendo si yo le hago la sumatoria, si pedí tres o cuatro actividades, pues por lo menos si me entregaste tres, pues lógica que no vas a tener un 100%, sino dependiendo y ya eso se hace la sumatoria, se divide y ya dependiendo lo que tú tengas, ya es lo que yo te voy a poner de calificación más. Todo lo demás que vienen de tu examen, si sacaste un 7, si sacaste un 9, se suma sus asistencias. Si tuviste las 18 asistencias, también se suma, que es equivalente a un 10 y así nos vamos. Y ya se va desglosando. Y ya que tengo toda la sumatoria de todo, ya lo divido. Y ahí es donde sale su calificación final de ustedes. ¿Ok? Profa, a mí me falta que me revise una tarea. Esta no, otra, que ya habíamos entregado hace mucho tiempo. ¿Pero ya la mandaste? Sí, ya. Déjame revisarla, déjame checarla, porque a veces también me pongo a revisar, o cuando yo ya termino todo, se termina el módulo, ya me regreso y yo reviso todas las tareas y ya las verifico. Sí, bueno, entonces, seguimos. ¿Y qué otra más? ¿Alguien más tiene alguna duda de tareas faltantes? No, bueno. Ah, yo, profe, es que le entregué una tarea retrasada porque tuve unos problemitas y esa no sé si aún queda pendiente en calificar. Sí, sí las califico. Como yo les digo, sí las califico, nada más que no digamos que con el puntaje como debe de ser, es bajo, pero por lo regular yo no califico con un 8. Muy, muy, puede ser un 80, un 90. Nunca me ha gustado calificar con 7. ¿Sí? ¿Ya quito la pantalla? Sí, ya la puedes quitar. Gracias. Deben de tomar nota de lo que su compañera mandó, este hizo, la verdad estaba muy interesante. Pongan todos por favor sus nombres. La semana, el lunes pasado, ¿quién me faltó de exponer? ¿Exponeron los 4? Sí, nos faltaron. ¿Sí pasaron los 4? Bueno. Bueno, ahorita nos vamos a ir a las 10. 10 con 1 regresamos, ¿sí? Para que, para que vayamos complementando las medias horas. Vamos a complementar las medias horas. Hay que tratar de tomar nota de cada una de las actividades que están pasando sus compañeros. ¿Por qué? Porque en la pestaña donde, donde generé ese trabajo, van a generar ustedes sus notas. Y otra de las cosas, para su trabajo final, que todavía nos faltan cuatro clases, ¿sí no? Cuatro clases. Voy a querer que me hagan la estructura de una empresa. ¿Cómo la estructura de una empresa? ¿Cómo está, cómo está hecha desde adentro? ¿Cuáles son sus principales objetivos que tiene una empresa desde adentro? Lo van a empezar a investigar. Ese va a ser su proyecto final. Ese es una, ese es un proyecto que me tienen que entregar final. Ese va a ser una investigación o... Digamos, investigar cómo está estructurada una empresa por dentro. ¿Sí? Sería así. ¿Cómo está estructurada una empresa por dentro? ¿Qué quiere decir cómo está estructurada? Desde la más mínima pieza o desde la más mínimo, desde el más mínimo este, personal debe de ir ingresado. ¿Cómo qué? Como nosotros sabemos que las empresas están este, dosificadas en diferentes departamentos, están departamentos de carne, departamentos de fruta, departamentos de, de este, de recursos humanos, gerencia, departamento de, de este, de, el otro de, ¿Cuál es el otro? de seguridad, departamento de línea de cajas o línea de operadores. Todo eso quiero que lo vayan investigando. Ese va a ser su proyecto final. Entonces, ustedes le van a poner empresa XXXX, la que ustedes quieran o, o alguna empresa que ustedes inventen está estructurada de la siguiente manera. Desde el primero al nivel más alto, digamos que los socios corporativos, eh, la, la jerarquía, más que nada. ¿Qué tipo de jerarquía viene? Eh, existen un sinfín de, en, en una empresa está por rangos jerárquicos. ¿Cuál es el otro? ¿Tiene, tiene que ser una creada por nosotras o también puede ser una ya existente? Una ya existente, puede ser una ya existente, pero tiene que estructurarme desde donde comienza hasta donde termina. Ah, ok. Como, como un listado, por así decirlo. Como un listado, pero ustedes lo van a ir, digamos, haciendo como una, ay, ¿cómo es que se lee? ¿Cómo es que se lee? Un pequeño resumen. Digamos un resumen, no es un resumen, es un, este, ay, se me fue el nombre del, 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 ¿Puntos importantes? No, se me fue, ¿cómo se llama? Es que, como un tipo croquis o como un tipo estructura, ¿no? Es un dibujo, déjame, déjame buscar, déjame acordarme ¿como un esquema o tipo diagrama? ándale, tipo diagrama digamos que tipo diagrama donde vamos a ir estructurando primero qué es lo que va si es la gerencia, si es recursos humanos dependiendo cómo se vaya desglosando cada departamento, así lo voy a hacer es un organigrama, ¿no? es un organigrama, sí es un organigrama cómo va estructurada una empresa así la voy a querer y le van a ustedes a escribir qué funciones tiene cada uno ok le vamos a poner que será cómo está estructurada una empresa por dentro en un organigrama y sus funciones eso va a ser su trabajo final eso es muy aparte, muy independiente de el examen porque viene también en en el listado que tengo yo aquí bueno nos vamos ahorita regresamos a las tres minutitos nada más a las diez volvemos a entrar en el mismo link ¿quién va a presentar? Ana Ixel ¿sí estás Ana? sí, aquí estoy ok ¿verdad que no has subido tu tarea Ana ¿verdad? no, no la he subido es que yo pensé que la iba a subir con las demás actividades no, hay que subirla en tu pestaña donde la subimos ahorita la pestaña que está abierta la actividad dos ahí tienes que subir ese trabajo ok y lo mismo con los compañeros las notas que están haciendo ahorita ahí mismo tienen que subirla lo mismo como la clase pasada ¿sí? bueno entonces regresamos en dos minutitos ahorita y regresamos rapidito nos las vamos a llevar así porque les digo que me están me van a venir a componer la luz de hecho ya vino el señor y le dije espérame tantito porque estoy en clase por eso por eso lo estoy haciendo así de treinta minutos ¿es nueva? ¿mande? bueno regresamos en treinta minutos chicos bueno regresamos ahorita a las diez menos de un minutito